Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Les agradezco que estén presentes. Bueno, me pareció muy importante hablar sobre esto, ya que es un tema al que no todos conocen, o hay poco conocimiento con respecto a lo que fue el mensaje ambiental, que en realidad es una carta que manda Perón desde el exilio en Madrid, en el 72. Entonces, bueno, es un tema de importancia y me pareció importante ponerlo a disposición para todos. Yo he tratado de hacer una cronología desde la primera vez que Perón se menciona de lo que son los recursos naturales, y bueno, como he ido avanzando hasta lo que es ahora en la actualidad. Y bueno, vamos, comienzo nomás. Bueno, para empezar yo quiero explicar qué es el medio ambiente. Especialmente porque la gran mayoría de las personas entienden por medio ambiente lo que son las plantas y los animales, si se engloba solamente en ese. Y no, el medio ambiente es la interacción que existe tanto de los seres vivos y los no vivos en el entorno que nos rodea. Por ejemplo, el tránsito. Vos manejando un auto, conduciendo una moto, al llegar al entorno tenés árboles, bulevares, veredas, casas, comercios, semáforos, peatones, ciclistas. Todo eso, todo ese entorno que te rodea y la intergeneración que tenés entre los seres vivos, los no vivos, por ejemplo, uno con el auto que es lo no vivo. Todo eso es lo que es el medio ambiente. También puede ser, bueno, yo acá coloco lo que es, por ejemplo, que es, bueno, que involucra también el conjunto de elementos naturales, sociales y culturales que se dan los seres vivos porque, por ejemplo, vos nosotros vamos al teatro, el teatro que es algo cultural, algo social. Vos entras al teatro, tenés butacas, tenés balcones, tenés un escenario, tenés alguien que te vende mento, tenés las actrices, los actores. Todo eso, todo ese entorno que está sucediendo en ese momento es algo social y cultural y a la vez parte del medio ambiente, del ese entorno. Eso se refiere por medio ambiente. Es nuestro entorno, nosotros somos parte de él, porque, bueno, es lo que nos rodea y, bueno, nosotros, aparte del medio ambiente en el que nosotros nos estamos interrelacionando, construimos lo que es nuestra identidad, nuestra identidad colectiva, a partir de la interrelación con el medio ambiente, ¿no? Así que, bueno, me pareció importante desmarcar esto y no solamente que son las plantas y los niños, sino que es un conjunto de factores que realmente hacen lo que es el medio ambiente en sí. Bueno, como les dije, he hecho una cronología, he tratado de hacer todo lo más resumido posible, si no se hacía demasiado extenso, lo he hecho de la forma más entendible que he podido para que sea entendible para todos, incluso creo que hasta para adolescentes de 12, 13, 14 años, así que, bueno. El discurso que da Perón en la escuela de guerra en 1953, en 1946, al finalizar lo que era la segunda guerra mundial, sabemos que el mundo se divide en los dos bloques, en las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese momento dominaban las distintas ideologías de todos los países y lo que planteaba Perón en ese entonces era totalmente, era una novedad geopolítica lo que planteaba, o sea, esa era posición, entonces no estaba bien visto por estos dos bloques de poder, ¿no? Entonces, como todo visionario, porque Perón era totalmente inadelantado a su época, era un visionario, el día se veía venir que esto, el planteamiento de la tercera posición atentaba con los intereses de estos bloques de poder, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de lo que es un comunicado, un discurso, haciendo referencia a la unidad latinoamericana, él siempre se refería a los países de Latinoamérica como en los del Tercer Mundo, nosotros los del Tercer Mundo siempre hacían su referencia, y porque él, como dije antes, un visionario, venía a venir lo que pasa. Bueno, una parte del discurso dice, largo una de esas frases más céleras, él dice, la integración continental de la América Latina es indispensable, sino el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Es integración a esa obra en nuestros países sin intervenciones extrañas de ninguna clase, para evitar divisiones que puedan ser explotadas, para mejorar el nivel de vida de nuestros habitantes, para dar a Latinoamérica el puesto que debe corresponder en el asunto mundial. En este discurso, en la Escuela de Iglesia, es la primera vez que hace mención con respecto a lo que son los recursos naturales, nuestros recursos naturales, y bueno, acá les comento un poquito más. Unidos o dominados. Él dice que el problema del futuro va a ser fundamentalmente económico, que la lucha del futuro va a ser cada vez más económica, en razón de una mayor superpoblación y una mayor superindustrialización. Entonces, menciona lo que es Sudamérica, como que es la zona donde todavía, es la zona del mundo donde todavía, en razón de su falta de población y su falta de explotación extractiva, está la mayor reserva de materia prima y alimentos del mundo. Entonces, bueno, él dice, nosotros apoyemos con ventaja, porque todavía somos, por decir una palabra, vírgenes, en muchos aspectos, estamos apoyemos con ventaja, tenemos un buen porvenir, tenemos el futuro asegurado, pero eso a la vez es muy peligroso, porque estamos amenazados que un día los países superpoblados y superindustrializados, que tienen un gran poder para despejarnos de lo que son nuestros recursos, los recursos de los que nosotros disponemos, haciendo referencia a todos los países del tercer mundo, más que nada en Sudamérica. Entonces, bueno, en este mensaje que da, invita a lo que son a una unión continental real y efectiva, empezando por Chile, Brasil y Argentina, para encarar un avión y para planear también una defensa común. Porque él ya sabía que las superpotencias iban a venir por nosotros, porque nosotros tenemos todos los recursos y los alimentos que ellos necesitan para seguir, digamos, industrializándose a costa de nosotros. En lo que es la cumbre de Estocolmo, en el año 1972, es la primera vez que en el mundo lo que es la problemática del cuidado del medio ambiente y los ecosistemas se convierte en una cuestión de importancia internacional. Y Perón, bueno, desde el exilio, desde Madrid, manda una carta anticipando sobre la agregada de la crisis ambiental y llama a tomar conciencia. Esta carta se denomina el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. Él ahí nos alerta sobre el grave peligro que hay de la acumulación de bienes y capitales a costa de la naturaleza, propios del colonialismo. Y, bueno, esto tiene la capacidad de afectar a toda la humanidad y poner en peligro su supervivencia. Relacionado a la contaminación del medio ambiente y la privación de los recursos naturales. El mensaje de Perón, en la carta que él manda, el mensaje ambiental para todos los pueblos y gobiernos del mundo, es como un llamado a tomar conciencia, adelantándose a épocas, a temas que actualmente son tenidos muy en cuenta. Dice cuestiones muy importantes, también plantea cosas que son incluso filosóficas. Entonces, ya voy a dar un ejemplo a continuación a medida que vayamos avanzando, porque yo, es totalmente admirable la cabeza que tenía para Marayán. El mensaje ambiental, bueno, se divide en nueve puntos, en el cual, bueno, el punto ocho da nueve soluciones, del punto nueve al punto ocho habla a nivel universal, habla para todo el mundo. En el punto ocho da nueve soluciones universales, y en el punto nueve, habla específicamente, habla a nosotros, lo del tercer mundo. Así también, más dentro de lo que es el nacionalismo y lo que nosotros debemos hacer para cuidarnos y progresar como países en vía de desarrollo, ¿no? El primer punto de los hechos, bueno, acá él cuenta qué lo lleva a mandar lo que es el mensaje ambiental. Bueno, él lo dice, pero él no dice, el ser humano se ha convertido en una fuerza biológica poderosa que está íntimamente ligada al entorno que lo ha creado. Si continúa deteriorándose los recursos esenciales provistos por la tierra, se sentará a graves consecuencias sociales en las próximas décadas. La rápida transformación de las condiciones de vida supera la capacidad de adaptación de la humanidad, y muchos no han logrado comprender que sus recursos vitales provienen de la naturaleza. No solo de su intelecto, esta falta de armonía se refleja en un conflicto constante. En un corto periodo, hemos expoliado a Bascas en tensiones de tierra, convirtiendo ríos y océanos en vertederos, llenando el aire de las ciudades, llenando el aire de las ciudades de contaminantes tóxicos. Bueno, él, los hechos, el motivo por el que él hace este mensaje ambiental es porque, bueno, él nos explica que se está contaminando a diesta y sin extra, no se están haciendo gestiones ambientales adecuadas, no se está teniendo en cuenta lo que es nuestra casa común, el planeta Tierra, porque el planeta Tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos al planeta Tierra. Entonces, bueno, eso es lo que él intenta generar, más que nada, conciencia con respecto a él. Punto 2, despilfarro masivo. Bueno, él critica, yo en todo esto he hecho un resumen, porque es mucho más extenso, yo tratando de que no sea tan largo. El despilfarro masivo, el punto 2, bueno, él critica el concepto de sociedades de consumo como sistemas sociales que fomentan el despilfarro masivo basado en la producción de bienes innecesarios, para generar lucro. Por ejemplo, yo creo que todos en algún momento hemos comprado algo que es totalmente innecesario. Por ejemplo, mi hermana se compró lo que es un boc de esponja para colocar la esponja con la que lavan los platos en su casa, ¿entendés? Y algo totalmente innecesario, pero bueno, a uno le gusta, le parece divertido, qué sé yo. Pero es innecesario. Y todo lo que conlleva a la producción a gran escala es porque se te choque, lo tiras y se te genera un impacto. Entonces, bueno, nosotros hacemos referencia a Perón, que a causa del consumismo estamos comprando cosas innecesarias que son producidas a gran escala que van a producir una contaminación a largo plazo y a futuro, ¿no? Bueno, también dice que sociedades más avanzadas tecnológicamente dependen de los recursos naturales de países menos desarrollados, lo que perpetúa desigualdad y sufrimiento. Acá otro ejemplo que podemos dar es cómo Francia con Níger ha vivido explotando una práctica totalmente colonial del que ha tenido Francia con Níger porque Níger creo que es uno de los tres países con más uranio en todo el mundo, totalmente explotado. Níger se mantenía en la pobreza, Francia se hacía creciendo, entonces estas grandes potencias dependen de los recursos naturales pero los mantienen chiquitos, acongojados. Entonces, estas prácticas del colonialismo son las que hacen su diferencia pero en todo el tiempo. Y bueno, también señala que las clases sociales desfavorecidas como el consumista padecen carencias en aspectos fundamentales como alimentación, educación y salud, bueno, subvenciéndose en lo que es ansiedad, tedio y vicios por un inadecuado al ocio. Este está muy bueno porque también plantea lo que es algo más filosófico, hay una frase que me gusta mucho que dice el ser humano está condenado a ser infeliz a causa del consumismo y el punto de vista filosófico es esto que nosotros nos estamos olvidando por ejemplo vos aspirás a comprarte una muestra pasa el tiempo trabajás un montón trabajás día, noche con calor, con frío, con lluvia, con nieve haciendo esfuerzos físicos dejando cosas de lado pasan cosas en el camino de la vida que sea un accidente pasó algo con mi familia y sin embargo pasas por un proceso y adquirís el bien que tanto deseaban por ejemplo la moto en este caso una vez que la persona llegó a adquirir ese bien ya lo tiene y no lo anora se está olvidando que hay otra moto mejor o que tiene más luces o se ve más linda dice quiero aquello y de repente le deja de dar el valor que lo que solamente importa es el proceso que uno ha pasado para adquirir ese bien y todo esto es la causa del consumismo es un planteamiento más filosófico y ya hablada de eso también se plantea mucho una actualidad el tercer punto el espejismo en la tecnología bueno él dice que debió la asistencia de poderosos intereses creados por la falsa creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables porque no son inagotables tenemos los recursos agotables y bueno él dice que hay un fantasma el hombre recoya el mundo devorando 55 millones de vida humilde cada 20 meses afectando hasta países que ayer fueron graneros y amenazando a expandirse exponencialmente las próximas décadas bueno que genera un poco de conciencia y bueno y siguiendo lo que agrada lo que agrada problemas como la destrucción del medio ambiente y la desigualdad social se destaca que a pesar de los avances tecnológicos el ser humano está perdiendo de vista las verdades fundamentales de su existencia al priorizar el desafío tecnológico sin considerar las consecuencias ambientales biológicas y lo que gira en nuestro alrededor esto es muy interesante porque él dice cuando dice lo que es dejando de lado o sea priorizando el desarrollo tecnológico dejando de lado lo que es las consecuencias ambientales biológicas y lo que gira en nuestro alrededor es cierto y se ve en la actualidad un ejemplo que puedo dar por ejemplo hace dos años yo venía en el colectivo en el último asiento y bueno acá en San Juan y está lo que es la plaza en la plaza España tiene una para el colectivo otras otras entonces los colectivos se frenan y para que salga de atrás tiene que salir primero al lado de adelante entonces que antes el colectivo uno tras del otro y pasan los autos por el costo entonces si o si tiene que salir de adelante para que salga de atrás entonces eso te demora aunque sea no sé diez minutos siete minutos te demora esta mucha yo recuerdo que veía lo que la plaza España estaba sin luz prácticamente y hay un grupo grande de jóvenes menor edad con el eje de 15 a 17 años eran tipo once y media de la noche aproximadamente y bueno estos jóvenes parece que se van a una fiesta no sé pero todos tienen esas pulseritas brillantes que son las que te dan el boliche bueno la cuestión que divertido pero me pareció se empieza a generar una grecia y de repente una bata hora todos contra todos y lo que se veía era un cerita más que las zonas peleando y yo miro el colectivo venía mediante lleno y los miro y tantos con el celular y nadie estaba prestado atención que estaba pasando fuera y yo tenía ganas y le tenía ganas y le vean lo que está sucediendo ahí y no y estaban todos con el celular entonces le estamos le estamos dejando de lado lo que está girando a nuestro llegador a causa de la tecnología estamos todos sumergidos y nos estamos olvidando que el llegador nuestro sucede que hay vida que hay algo más entonces bueno esto ya hacía referencia a Perón en el en el 72 cuando hablamos de la tecnología habla de la ilusión de la tecnología porque quedamos totalmente desamodelados es impresionante la cabeza que para la época punto 4 también habla más de para generar conciencia él se marca después de la tierra y el mar él nos dice que en el último siglo el ser humano ha causado la extinción del llegador 200 especies de animales terrestres y ahora está dañando gravemente la vida marina con la sobrepesca y la contaminación por petróleo a pesar de las consecuencias devastadoras seguimos contaminando sin proteger la flora y la fauna y las flores marinas sin embargo seguimos arrojando al mar más desechos que nunca perforando miles de pozos petrolíferos en el mar sus costas y ampliando al infinito el tonelaje de los petróleos y tomaron medidas de protección solo el petróleo liberado por los núcleos cisternos hundidos ha matado en la última década cerca de 600 millones de pesos no se toman las medidas para evitar dichos accidentes bueno acá al tener un poco de conciencia de entender los números de ese entonces estamos hablando de 1972 y lo que dice que a las industrias petroleras en este caso ni siquiera se tomara el trabajo de evitar estos accidentes que pasaban con frecuencia hoy en día tengo entendido ya no debería de pasar más seca hay algunos casos no sé si casos aislados seguramente hay muchos más casos en los que sucede esto no se tiene en cuenta las medidas pero en la época que estamos estos accidentes no tendrían que ocurrir ya que hay especialistas tenemos técnicos en higiene y seguridad prevencionistas licenciados ingenieros ambientales hay que contrarianos y los accidentes ya no deberían de pasar pero bueno lamentablemente si en algunos casos que sigue pasando bueno el punto 4 también genera conciencia él nos habla del agua potable y señala el gran problema mundial del pifacho del agua dulce que es cierto bueno él comenta que esto ha llegado a la certificación de extensas zonas antes fértiles de la contaminación de ríos que han pasado a ser desagües desagües placales más que fuentes de agua potable y días de comunicación por ejemplo acá por el gente alguien de Buenos Aires me va a saber decir mejor lo que es el fiacuelo mal llamado fiacuelo porque tengo un fiacuelo matanza el fiacuelo que es un curso natural de agua dulce es un curso natural de agua dulce entonces bueno debido a que se ha utilizado como desagües desagües local seguramente hay una mala gestión municipal ahí hoy en día no o sea por más que sea agua dulce está totalmente contaminada no se puede utilizar entonces bueno él ya hablaba de esto como para dar un ejemplo también plantea la preocupación por intentar reemplazar el ciclo biológico del suelo con productos químicos y nos dice que bueno como último recurso nos queda a nivel mundial la desalinización del mar pero nos enteramos que una empresa este tipo de dimensión universal exigiría una infraestructura que la humanidad esté en condiciones de financiar y armar en este momento estas son tecnologías y estructuras demasiado costosas hoy en día solamente las superpotencias pueden llevarnos a cabo si es que lo hacen lo que he publicado pero bueno ya hablar hay cosas que no estamos priorizando y que estamos dejando como lo que es el agua potable la acción de que si un día como estamos sellando el agua potable nos va a faltar agua y la única opción que tenemos bueno alimentos y armas en punto 6 él hace lo que es una comparación bueno él nos dice que los países del tercer mundo no han alcanzado a producir la cantidad de alimentos que consumen y bueno dice que para llegar a este autoabastecimiento se necesita un desarrollo industrial una reforma estructural y la vigencia de una justicia social que todavía está lejos de alcanzar bueno también dice que hay dificultades técnicas es complicado también habla de la hace la comparación porque nombra lo que es la carrera armamentista mundial dice que cuesta 200 millones de dólares al año y los países más pobres están enfocados en las armas en el problema del hambre que los agongó él hace la comparación que hoy en ese momento yo no sé qué sucedió en ese momento no tengo mucha noción de lo que ocurría geopolíticamente en el 72 con la cuestión de ellos pero bueno él habla que los países más pobres están enfocados más en financiar o gastar su dinero en lo que es la compra de armas en la masa que en solucionar el problema del hambre que los agongoja supongo que esto seguramente se menciona a veces lo que es África o algunos países hacia el este o acá mismo también entonces él compara cómo nos están dando las prioridades que nos están tomando en serio realmente las prioridades que realmente importan cómo solucionar el hambre y se están enfocando en armarse él bueno habla un poquito de esto en el punto 7 también es muy interesante habla de política demográfica es la él fue el primero en hablar de política demográfica lo he buscado por todos lados no he encontrado a alguien que lo había dicho antes en el 72 bueno él plantea que la humanidad necesita tener una política demográfica enfatiza que esta política debe ir de la mano con medidas económicas sociales adecuadas para que tenga los resultados deseados bueno señala que el actual crecimiento poblacional es insostenible igual que el desplazgo de los recursos naturales en países altamente industrializados bueno también hacer una crítica al uso de píldoras anticosartidos como política demográfica ya que pueden poner en peligro la salud de quienes lo consumen o de sus recipientes siempre tiene en cuenta lo que es la salud humana y también cuando habla de política demográfica tenemos el ejemplo de lo que sucedió con China que bueno China implementó una política demográfica de tener solamente un descendiente por familia y esto lo ha hecho durante décadas hasta que bueno esto finalice en el año 2016 que China pone fin a su política de un solo descendiente y la eleva al límite de dos descendientes por familia pero ¿por qué? ¿qué pasó? tenía que contrarrestar el envejecimiento de la población entonces eso fue una buena política demográfica implementada por China porque estaban en una superpoblación y los chinos estaban en todos lados en su país entonces Perón ya planteaba eso en ese sentido en el punto 8 bueno él dice ¿qué hacer? después de todo lo contado anteriormente da nuestras decisiones para la humanidad bueno él plantea que todas las problemáticas en realidad provienen de la codicia humana y bueno nos habla que es urgente una revolución mental en los dirigentes y en la sociedad en general él nos dice también que se debe entender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza cada nación tiene derecho a sus recursos pero también la responsabilidad de usarlo racionalmente cada nación tiene derecho a sus recursos cada nación pero la responsabilidad de usarlo racionalmente se necesita modificar las estructuras sociales y productivas para priorizar las necesidades humanas y reducir la contaminación bueno acá cuando habla de modificar las estructuras sociales y productivas para utilizar la necesidad humana hace mucha relación a lo que es a la educación ambiental en sí como socialmente tenemos que tener más respeto por lo que nuestra casa común y como nosotros dependemos totalmente de los recursos naturales o sea las gemeras que nosotros usamos es que se ha cultivado por altas algodón que después han sido cosechadas y se han ajustado en fardos que se han destinado a una fábrica que ha hecho gemeras la computadora los auriculares que yo estoy utilizando es plástico que proviene del petróleo que también es un recurso natural es agotable pero no deja ser recurso natural todo proviene del planeta el celular lo que contiene adentro los minerales el aluminio el oro el estaño eso viene de una montaña o sea él llama a empezar a valorar mal el recurso natural también nos habla es fundamental crear un nuevo hombre en armonía con un mundo sano y equilibrado bueno vuelvo a hablar de educación ambiental él hace relevancia en lo que es así como nosotros decimos que la educación viene de la casa nosotros cuando vamos a una casa ajena lo primero que hacemos es pedir permiso y saludar bueno él también habla de esto que hay que tener desde chico enseñarle a nuestros nietos sobrinos que se yo sino a tener un poco más de conciencia ambiental porque ya ya tirar un papelito en la calle debería ser considerado mal educación entonces llama ese cambio de un nuevo hombre en armonía que respete lo que es el planeta y el cuidado a él bueno acá nos vuelvo a hablar de lo que es la política demográfica que el crecimiento poblacional debe ser planificado sin dañar la salud ni el entorno también nos habla de la lucha contra la contaminación y la injusticia debe ser una prioridad a nivel mundial nos dice que estos desafíos están vinculados con la justicia social la soberanía política la independencia económica del tercer mundo y la cooperación internacional ¿por qué nos dice esto? porque él siempre o hacía referencia a nosotros lo del tercer mundo él decía que una vez que haya esa unidad latinoamericana que seamos fuertes como una unidad latinoamericana que tengamos toda justicia social soberanía política y nuestra independencia económica vamos a vamos a hacer una prenda de unidad y de ejemplo para el resto del mundo entonces vamos a hacer un ejemplo a seguir y ahí es cuando habla de la cooperación internacional nosotros porque él fue el primero en plantear en hacer esto que si nosotros lo logramos vamos a hacer ejemplo de los otros que va a ser un efecto contagio bueno también nos dice que es necesario abordar estos problemas más allá de las diferencias ideológicas esto es un tema tiene que ser un tema más allá de ideología sino que todos tenemos que cuidar los planetas bueno finaliza con que bueno se requiere un cambio profundo en la forma en que vivimos y nos relacionamos con el entorno para nuestra supervivencia y la alternativa bueno nosotros lo del tercer mundo esto no modifique nada prácticamente saqué un poquito nada más dejé las son tal cual las palabras que él dice esta es una parte que más me gusta porque está todo bien con los estudios en el resto del mundo pero nosotros tenemos que dar prioridad a lo que es nuestro país en lo que son nuestros países vecinos que son nuestros hermanos latinoamericanos yo los de acá habla un poco más del nacionalismo y de la unión latinoamericana él nos dice esto es muy importante nos dice es crucial proteger con uñas y dientes nuestros recursos naturales de la voracidad de los monopolios internacionales que buscan utilizarlos para su propia industrialización y desarrollo lo cual afecta la producción alimentaria en el futuro de nuestros países bueno él nos vuelve a hablar de que la importancia de los recursos naturales de nuestros recursos él ya habla que van a venir los monopolios internacionales para ellos entonces bueno es como nosotros tenemos que tener ese ese sentir de porque si tenemos nuestra bandera tenemos la escarapela tenemos nuestro himno tenemos un montón de cosas pero también tenemos nuestros recursos entonces el que tengamos esa importancia también ese sentimiento patrio por nuestros recursos naturales y lo habla también a los países latinos después cuando dice no vas a evitar la explotación de nuestros recursos naturales si seguimos afrayados a métodos de esos mismos monopolios que no permiten un uso fraccional de los mismos acá dice cuando es lo que yo tengo lo que yo he logrado entender cuando él dice evitar que no basta con evitar la explotación de nuestros recursos si seguimos afrayados a métodos de desarrollo de ese mismo monopolio en caso de referencia a lo que he entendido a ideologías foráneas porque por ejemplo capaz que por ejemplo en la mi ley que si o que son ideologías foráneas no son ideologías nuestras no es de Argentina son ideologías fuera de acá totalmente así cuidamos nuestros recursos pero el método desarrollo se sigue gobernando con una ideología que no es de acá que son propias de los mismos monopolios que siempre eran afectados nuestros recursos después bueno la importancia de promover integraciones regionales y la solidaridad entre nuestros países para extendernos de sus intereses bueno vuelvo a hablar de la unión del regionalismo y la solidaridad entre los nuestros entre nuestros países para defenderlo para defendernos de los intereses de los grandes penes y también bueno dice muchos países del tercer mundo carecen de justicia social y participación popular en la toma de decisión lo cual dificulta enfrentar los desafíos futuros bueno él habla que en ese momento no todos los países tenían justicia social estaban siendo gobernados también por como todos sabemos hay clases internacional y todo entonces bueno él hablaba que tiene que haber una participación una época en donde hubo golpes de estado a nivel general en distintos puntos del mundo que en Latinoamérica también sucedió entonces bueno ya hablaba de esto y bueno dice para finalizar nos dice que la humanidad es ponerse en pie de guerra en defensa de sí mismo convoco a todos los pueblos de gobierno en el mundo no sin solidar eso es lo que él plantea el mensaje de los pueblos para todos los pueblos así que bueno yo lo he hecho más o menos resumido es mucho más extenso después le mando el pdf si quiere pero esto la importancia de cómo él habla de tomar conciencia de cómo por ejemplo cuando habla de espilfarro masivo de cómo nos estamos olvidando de lo que realmente importa el consumismo con la tecnología cómo estamos dejando de lado lo que está en nuestro alrededor hacer unos planteamientos de la verdad que totalmente adelantados para subir bueno cuando Perón vuelve a hacer gobierno en 1973 en un discurso este discurso es muy bueno no sé si lo han escuchado con esto un fragmento nada más él habla de lo que es la liberación ecológica como necesidad de urgencia para la soberanía de los países en vía de esas hoy y la hora de los pueblos vuelvo a hablar de lo que nuestros recursos de la liberación ecológica de que nuestros recursos tienen que empezar a ser o sea nuestro que nosotros tengamos el poder sobre ello y nosotros decidamos lo que tengamos y lo que se tenga que hacer con ello y por eso habla de la liberación ecológica en el discurso dice la liberación es en gran medida luchar también por los recursos y la preservación ecológica los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas materiales y materias primas particularmente las agotables ya no estamos en la época en la que podían tomarse riquezas por las fuerzas con el argumento entre la lucha política entre países e ideologías tenemos que trabajar para hacer de los países del tercer mundo una comunidad organizada esta es la hora de los pueblos y concebimos que en ella debe concretarse la unión de la humanidad bueno acá cuando habla de los pueblos él ve como que ya ha llegado el momento en que tiene que existir esta unidad latinoamericana y que de ahí esa unidad latinoamericana tiene que ser el ejemplo para la unión de la humanidad es muy importante porque bueno cuando hace mención que los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas materiales y materias primas es cierto argentina cuando se dice que es el país más chico del mundo es cierto tenemos todos los climas del mundo en un solo país o sea en argentina están todos los climas del mundo en nuestro territorio tenemos todos los recursos naturales del mundo eso es cierto es real no nos falta ningún recurso natural tenemos todo o sea se concentran todos los recursos naturales del mundo en un solo territorio ¿entendés? es un montón entonces ya sea acá me parece muy interesante hablar de justicia ecológica en el 73 la primera vez que se utiliza el término de justicia ecológica lo he buscado por dos lados a ver si había una época que antes había hablado de justicia ecológica no lo he encontrado lamentablemente el término de justicia ecológica ahora lo utilizan qué sé yo lo utilizan del lado globalista lo utilizan desde el punto de vista no sé otras ideologías se la han acuñado como propias cuando en realidad la primera vez que se habla de justicia ecológica en Argentina no sé la palabra justicia ecológica realmente la primera vez que se habla de justicia ecológica es acá en Argentina después que ahora le hagan mención de ella en la ONU o qué sé yo cuando se juntan el G20 y todo eso con la agenda 2030 y todo eso ahora no hablan de justicia ecológica pero cuando realmente cuando se menciona por primera vez la justicia ecológica se hagan a justicia en el 73 bueno Perón esto me parece importante remarcarlo tal cual estoy haciendo una cronología de todas las veces que Perón habló de medio ambiente de recursos voy parte por parte en el 73 Perón abre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en Argentina hoy en día en varias provincias se conoce como Secretaría de Ambiente y de Sosestentario no sé qué nombre le ha puesto ahora mi ley yo creo que ya no existe lo que es la Secretaría de Ambiente o es como una subsecretaría realmente no sé cómo ha hecho el gobierno actual bueno cuando Perón abre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en Argentina lo hace para promover lo que es la educación ambiental para la construcción de una sociedad consciente y en equilibrio con la naturaleza y es la primera vez en América Latina que se abre un ministerio de esta posición o sea hemos sido los primeros en muchas cosas de Argentina hemos sido o sea primera vez en Latinoamérica el que se abra un ministerio o una Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes si vos te pones a pensar la dimensión de lo que es eso estábamos perdón estaba totalmente adelantado lo que era suerte aparte de eso designa cargo de la misma la tupumana Yolanta Ortiz científica química convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un cargo de esta envergadura y fue la primera mujer en América Latina en ocupar un cargo de esta envergadura o sea fuimos los primeros en abrir una Secretaría con respecto a lo que es el medio ambiente y aparte tuvimos a una mujer en América que fue la primera en América Latina en ocupar un cargo de esta posición si ustedes toman conciencia es un montón o sea estamos totalmente adelantados de lo que después bueno Yolanta Ortiz hizo una hecho muchas cosas importantes y bueno se encargó en difundir constantemente lo que es el mensaje de los pueblos y los gobiernos del mundo de Perón en donde se apelaba a una necesaria transformación de las conciencias y a una a una revolución mental bueno Perón es un visionario yo creo que tiene que haber sido el hombre más intelectual del siglo XX después con respecto al nacionalismo y medio ambiente justo el bueno la importancia del nacionalismo ¿cuál la importancia del nacionalismo? que bueno este fragmento justo cuando yo lo estaba haciendo me da la casualidad que me llegue un video de lo pasan que lo han hecho los compañeros y coincidía justo con lo que yo estaba queriendo hacer entonces bueno el fragmento lo saqué ahí no creo que acá la importancia del nacionalismo te permite poner en eje cosas de estrategia te permite dar un discurso unificador porque somos todos argentinos te da un pasado en común como Balvinas te da la identidad te da un sentido donde ya no hay sentido ahí aparece lo que es la patria esa es la importancia del nacionalismo la importancia del nacionalismo ambiental bueno he tomado unos fragmentos y he puesto también una apreciación mía yo considero que lo que es nacionalismo ambiental tiene que ser materia de interés nacional ya que dentro de los geopolíticos donde las potencias se disputen ferozmente entre ellas por los recursos naturales nosotros Argentina tiene alimentos tenemos energía tenemos minerales estratégicos ahora lo son el litio el cobre naturalmente vienen por nosotros como lo vienen haciendo desde siempre siempre van a ello entonces bueno ahora ves el régimen de grandes inversiones que es un plan para el extractivismo la depresión a gran escala de nuestros recursos si nosotros no hacemos de nuestros recursos tema de importancia nacional no somos patriotas con nuestros recursos bueno va a suceder que nos vamos a terminar quedando sin nada acá hay un poder el ejemplo de lo que sucede en mi provincia de San Juan que tenemos la minería a gran escala cielo abierto acá sucede que las empresas son todas empresas foráneas tenés Makewell que es una empresa norteamericana tenemos bueno está Bashi que es china primero fue canadiense todas las empresas foráneas ninguna es una empresa ni siquiera latina nada y bueno se llevan todo y porque ya está repleta de todos los minerales que te imaginé no solamente el oro o el cobre tenés de todo solamente dejan de llegar a la provincia el 3% el 3% si están llevando a sus países el 97% es un montón entonces ¿en qué cabeza cabe? ¿qué les pasa a los gobernantes? ¿cómo van a dejar que tanto nos van a llevar? esas son prácticas de las que ya hablan Perón que son prácticas coloniales o sea eso del colonismo o sea vienen se están llegando todo y acá al país no está quedando nada o sea es algo inconceguible o sea no entiendo cómo bueno obviamente dentro de la corrupción y todo pero algo se tiene que hacer al respecto no podemos dejar no podemos permitir que suceda esto ¿cómo va a quedar solamente un 3% y se están llegando al 97% no tiene sentido y bueno la importancia también una de las frases que dijo en su discurso Perón bueno él nombra lo que es la industrialización nacional y la explotación de nuestros recursos naturales cuidando el ambiente y bueno es mantener la armonía en sí ¿no? que es satisfacer las necesidades del presente sin afectar las generaciones futuras es lo que ya planteaba Perón en ese momento bueno el sistema del FIGI y los recursos naturales bueno lo agregué ahora bueno es muy complicado el bueno porque la constitución dice que los recursos naturales que están dentro de una provincia pertenecen a esa provincia y la constitución está por encima de todo ¿no? entonces la provincia es la encargada de regular porque así lo dice la constitución que no se puso de esa provincia ¿no? ¿qué pasa con la ley base? esta te dice que ninguna norma puede vulnerar o desvirtuar el FIGI y si lo haces a normas inválidas pero si la constitución está por encima de todo y la constitución dice lo contrario que propone el lo que es la ley base es inconstitucional entonces ya de entrada está mal no tiene sentido después también te dice que si vos le impedís a una provincia que no haga una norma para regular sus propios recursos están equivocados están insumpiendo con lo que dice la constitución también pasa que bueno lo que es el FIGI las empresas del FIGI si sucede esto pueden ir a un tribunal y demandar a la provincia a que saque una ley a que saque la ley que regula el recurso entonces lo que hace es que la hacer a todo mal la posibilidad de la ley va a ser que hay un tribunal a cambiar lo que es una constitución pero nunca va a suceder porque va a ponerse con la constitución entonces es poco entendible yo no entiendo como no sé aquí hizo otra razón no entiendo como ha pasado sinceramente son cosas que no nos puedo creer después bueno también nos dice que las provincias la ley dice que las provincias están obligadas a asegurarle los insumos a la empresa este fragmento también vino como el niño al dedo no sé qué de un deconyu que justo me dio el pie para ponerlo ejemplo también lo que sucede acá en San Juan bueno dice que la ley dice que las provincias están obligadas a asegurarle los insumos a las empresas por ejemplo el agua este va a dar el ejemplo de San Juan que somos una provincia que se encuentra en crisis hídrica y aparte somos una provincia minera entonces qué pasa se antepone la necesidad de la empresa acá tenemos como cinco empresas que son forales hacen lo que es minería y para qué pasa cuando se extraen lo que es oro o plata no lo saquen vienen sacan los pedazos de choca con la cantidad de oro eso pasa por un proceso en el que es mezclado con cianuro y el cianuro necesita grandes toneladas de agua para poder separar lo que son los minerales de la chota entonces lamentablemente lo que está sucediendo es que utilizan agua del río San Juan del río Hachal entonces nosotros nos quedamos con poca agua y qué pasa ya estamos en crisis hídrica la población necesita el agua nosotros necesitamos para beber para ganar se pasa para ornamentarse entonces qué pasa si se antepone la empresa no tiene agua se antepone la ansiedad de la empresa qué pasa con la población no tiene lógica entonces bueno quería dar ese ejemplo y bueno dice que si la provincia se niega la empresa está vinculada a hacer un juicio al Estado y si en el juicio el juez le da la razón a la provincia la empresa puede mandar a Argentina ante un tribunal internacional o sea va a ser todo un tilón todo mal planteado eso es lo que quería yo más o menos hablar con respecto al FIJ y bueno acá con respecto a la agenda 2030 bueno es un tema complejo y a la vez muy simple bueno complejo porque porque no sé si ustedes alguna vez han hecho un plan de gestión vos tenés lo que son los objetivos generales y dentro de los objetivos generales tenés lo que es los objetivos específicos y los objetivos específicos tienen itens dentro de lo que es bueno dentro de estos objetivos específicos tenés objetivos específicos escondidos que bueno no se pueden obviar hay puntos que perjudican a las naciones como naciones individuales o sea repúblicas y que pasa que una vez que un país se adhiera a la agenda 2030 tiene que cumplir estos puntos que se plantean porque estos tratados una vez que son una vez que pasan a ser obligatorios entonces bueno la idea de la agenda 2030 es el globalismo el globalismo es el planteamiento de que no existan fronteras donde todos los estados sean unos y cuando en realidad eso es cierto no es cierto porque cada pueblo cada país tiene sus propios comportamientos tiene sus culturas tiene sus religiones tienen sus situaciones económicas son todos muy distintos por ejemplo si te vas allá a San Juan a Chile ya va a variar ya cambias muy distinto en la mayoría de cosas si te vas a Uruguay y mi gente va a variar pasa lo mismo entonces los estados no son igual todos tienen sus características específicas esto está en evidencia el mal planteo de entrar al globalismo y bueno una frase que me gusta mucho de Guillermo que dice que bueno que no es la unidad de los iguales que no es la unidad de los iguales sino que es la unidad de los diversos o sea hay que unirse entre los diversos pero cada uno con su identidad con sus características con su sensibilidad entonces la agenda 2030 un poco atenta contra esto desde lo económico también te ataca lo que es la producción capitalista que nosotros como peronistas es lo que creemos lo que defendemos y bueno también dice que los estados tienen que defender de un solo poder supremo y bueno eso es lo complejo porque tiene dentro de los objetivos específicos tiene estos ítems que no se leen no se tienen en cuenta porque hoy yo tengo yo planteo por ejemplo ¿cuáles son lo que te plantea la agenda 2030 o ahorita que la agenda 2030 te dice fin de la pobreza hambre cero salud y bienestar educación de calidad igualdad de género agua limpia o sea son todos títulos que son maravillosos que son maravillosos que son maravillosos que son maravillosos pero una vez que vas a profundidad por cada ítem te das cuenta que hay cosas que no están bien y te atentan contra los países de vida bueno también quería destacar yo de la agenda 2030 que bueno busca destruir la autonomía de los estados la idea de poner que la ONU esté como un gobierno único por encima de los estados directamente atenta con nuestra soberanía nacional y todos los pueblos del mundo bueno también te plantea que hay que disminuir la población del planeta en general y no te plantea una política demográfica y esto es cualquier cosa porque cuando te dice disminuir la población del planeta en general ¿por qué países como nosotros que necesitamos de poblar determinados proyectores ¿cierto? de nuestra república ¿por qué hay países que necesitan de poblarse que crezca su población ¿por qué nosotros deberíamos disminuir nuestra población? que lo hagan los que tienen superpoblación ahí tenés países como China que tenés países como la Ile aunque ellos aplican aplican política no nosotros el planteamiento te lo hace de forma global que todos debemos hacer entonces está mal bueno me parece totalmente tan equivocado bueno también plantea esto un tema medio complicado también ellos te dicen que comer carne es un enemigo ideológico bueno te comenta lo que es el veganismo también te habla de la producción de carne y alimentos sintéticos me pareció importante bueno ¿qué son los alimentos sintéticos? son alimentos producidos en laboratorios con escaso aporte de nutrientes que después bueno son derivados a grandes fábricas donde se van a repartir a gran escalada esa es la idea a todo el mundo y ahí te plantean lo que es el hambre ser pero ¿qué pasa? que no es lo mismo alimentación que nutrición alimentación es todo lo que busco mes o bebés para saciar el hambre y nutrición es lo que tu cuerpo necesita para mantenerse sano entonces estos productos dejan de ser orgánicos son totalmente inorgánicos no tienen los mismos nutrientes entonces bueno están equivocados bueno los objetivos de la energía renovable en la agenda 2030 también ignoran lo que es el contexto político económico empresarial no se tiene en cuenta lo que es el contexto local porque lamentablemente lo que es las tecnologías que se utilizan para llevar a cabo lo que son energías renovables son muy costosas lo que les implementa son países que tienen por ejemplo Dinamarca Suiza o países que pueden son muy difíciles de aplicar son demasiado costosas tecnología aplicada o tecnología que los mismos tecnología aplicada que tecnología son a nosotros no nos conviene destruir el crecimiento de los países en vía de desarrollo atenta contra la industria nacional la tecnología está estrechamente relacionada con la economía lo que plantea la agenda 2030 está mal planteado en algún principio porque bueno pues sigila a una empresa que quizás da una pyme que haga algo que es inalcanzable para ella son tecnologías que solamente grandes potencias pueden financiar también no se puede exigir a un país que tenga un consumo específico de algo cuando ese país no le interesa consumirlo o sea está mal las imposiciones siempre están mal si uno si vos querés por ejemplo crear alimentos sintéticos porque hay gente que lo quiere consumir bueno en buena hora obligar a las comunidades a consumirlo es meterte con necesidades subjetivas no es una necesidad universal hay que gobernar para las mayores comprendiendo a las minorías siempre lo dice Guillermo y con respecto bueno esto también pareció importante remarcarlo bueno Argentina solo produce el 0,9% de las emisiones globales actualmente que hace el efecto invernadero solo dos países concentran el 40% de las emisiones totales 15 países concentran más de 2 tercios de las emisiones ¿en qué quiero ir con esto? porque se los dos países concentran el 40% de las emisiones totales son China y Estados Unidos el resto de los 15 países son países europeos ahí también hay que encontrar lo que es aparece Rusia aparece Japón y aparece la IN en total en el mundo son 192 países si no me equivoco 195 países o sea a causa de de 17 países porque te dice que tenemos que aplicar disminuir los gases en efecto invernadero que tenemos que hacer esto por el medio ambiente y esto y otro pero ¿por qué? por culpa de 17 países tenemos que pagar los 186 180 y pico del país o sea no tiene sentido si tan solo lo que es Estados Unidos y China se propusieran a disminuir sus emisiones a evitar el país te volvería el planeta volvería a estar más o menos en la normalidad ¿no? ¿entendés? entonces ¿por qué por culpa de unos pocos tenemos que pagar todo? o sea no tiene sentido si nosotros no generamos nada de contar nosotros no afectamos nada lo que es el cambio climático pusimos lo que es el 0,9% nada más o sea nada y hay países que ni siquiera ponen nada ¿por qué deberíamos aplicar lo que nos dice la agenda 2030 cuando nosotros no somos los del problema no sé si me explico con esto de las tecnologías de aplicar ciertas tecnologías que son muy costosas que van a que no las pueden llevar adentro porque no están comprendiendo el contexto local y económico de los países entonces afecta directamente lo que es la industria todo me parece importante remarcarlo porque porque nosotros no tenemos por qué aplicar las mismas medidas si no somos realmente quienes contaminamos bueno y con respecto a las tecnologías convenientes siempre lo escucho que lo hablan en lo que es las entrevistas y en algunos lados entonces bueno quería comentarle un poquito las tecnologías convenientes también conocida como tecnología adecuada es aquella que está diseñada con especial atención a los aspectos medioambientales éticos culturales sociales económicos de la comunidad a la que se dirigen es la se refiere a la tecnología que se elige es la economía que nosotros necesitamos que nosotros nos conviene que nos dice la prueba conveniente es la que nuestras industrias pueden llevar adelante es la que dentro de todo mantiene una armonía entre lo ambiental lo cultural social y lo económico tiene en cuenta todo el contexto y se aplica y esa es la que necesitamos nosotros porque somos países la diferencia de la tecnología dada bien conocida como tecnología aplicada cuando le dicen tecnología dada también que las tecnologías aplicadas son las tecnologías de punta si son las más eficientes para mitigar algo en específico pero son las más caras solamente grandes potencias pueden aplicar esas tecnologías y las grandes potencias encima que las pueden aplicar las aplican a algunos sectores y no las aplican entonces China y Estados Unidos tienen el poderío económico para aplicarla y sin embargo no la aplican y deberían ser sé que hay algunas industrias que sigan aplicando pero no lo hacen a nivel tiene que ser de forma nacional si ellos pueden entonces ¿por qué deberíamos aplicarla nosotros que lo apliquen ellos si ellos son los problemas? así que bueno eso era un poquito lo que quería hablar cuando me dio un mensaje de Perón bueno dice el hombre mata el oxígeno al oxígeno que respira el agua que bebe y el suelo que le da de comer y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas y en el colmo de su insensatez bueno un poquito de lo que habla que quería remarcar que se tome conciencia en general con respecto a nuestra casa común al planeta Tierra quería aclarar algunos puntos que sé que hay personas que nos entienden o que vean que sirva la reflexión también así que bueno eso ha sido todo compañeros espero que les haya gustado dejar de compartir ese volumen compañeros perfecto la verdad que Lucas muy buena la clase de formación que nos diste sobre un tema que muchos de nosotros desconocemos y vamos a empezar agradecerte por tu tiempo por este trabajo y empezar a hacer lo que una ronda de preguntas todo aquel que quiera preguntar levanta la mano y lo habilitamos ¿te parece bien Lucas? si me parece perfecto listo compañero compañero ¿alguno que quiera hacer una pregunta sobre sobre los temas que Lucas tocó durante la clase? compañera Malena compañera Malena por favor invita el micrófono y pregunta activa el micrófono activa el micrófono compañera no se te escucha compañera Malena ¿está acá? ahí perfecto con respecto a la armonía que plantea Lucas sobre la producción y y el medio ambiente ¿hay alguna diferencia con lo que plantean hoy los sectores progresistas por respecto de esta relación o podríamos encontrar puntos en común? pasa que con los sectores progresistas a ver un poquito volumen de tal micrófono pasa que con los sectores progresistas lo que se plantea es hay que tener en cuenta acá justo lo estoy viendo es una perspectiva que bueno son la gran mayoría son profesionales son dos profesionales que hablan sin conocimientos científicos y económicos que te proponen la disminución de la producción o del consumo donde esto afectaría la vulnerabilidad de las poblaciones siendo ya que se pierde la productividad del trabajo que se plantean que se utilicen tecnologías que son muy costosas y países como el nuestro no los pueden llevar adelante lamentablemente no se pueden llevar adelante acá en San Juan tenés lo que es el Lanchipurac es el parque de tecnologías ambientales el primero en el país de este tipo de tecnologías y bueno yo lo conozco he ido ahí demuestran por ejemplo lo que tienen lo que es la tecnología de energía esta que proviene del magma geotérmica ellos nos hablaban de para sentirse lo que es un tubo llega hasta lo más profundo absorbe el calor del magma eso evapora hace girar una hélice y hacer todo eso es sumamente costoso por ejemplo he visto lo que es una hélice lo que es una energía y te puedo asegurar que una hélice esa no tiene el tamaño de no sé una cuadra y media o sea es algo una cuadra gigante no es es muy costoso aparte de lo que se hace el material que se hace los minerales que lo que se tiene en cuenta es totalmente costoso nosotros no podemos llevar adelante países si pueden llevarlo adelante y ni siquiera lo aplican deberían de aplicarse nosotros tenemos que aplicar por ejemplo lo que yo te puedo hablar de lo que es la calera que lo conozco de primera mano acá en San Juan que es una minería no metalífera genera mucho lo que es el material particulado polvo en suspensión que contamina ton se puede ver que esa zona parece que está todo totalmente nevado y no está nevado todo es cal el polvo en suspensión que genera y la forma de mitigarlo bueno ellos hacen como melpones pero a la vez esto afecta porque el calor que es una chimenea te emana lo que es dióxido de azufre que es un vapor un humo verde se va condensando arriba y te genera mucho calor incluso te empieza ellos nosotros fuimos ahí y dijimos mira acá tienen que poner una especie de filtro o algo pero para ellos ya colocar el filtro lo tenían que traer desde Europa y no lo podían llevar adelante era costoso eso que era una escalera importante escalera San Juan también está Calibra que son creo que son las mayores escaleras de acá de una de las mayores escaleras argentinas no podían llevarlo adelante era lo superaba incluso a la economía que llevan generando anualmente son muy costosas debería ser sí pero es imposible llevarlo a cabo entonces por eso es lo que yo planteo que atenta contra lo que es nuestra industria tenemos que llegar lamentablemente se trata de hacer todo todo lo que nosotros hagamos genera un impacto ambiental todo yo ahora fumando un cigarrillo estoy generando impacto ambiental uno sale a la calle tira un papelito está generando toda nuestra actividad todo genera un impacto ambiental es imposible no generar impacto ambiental lo que nosotros podemos hacer es tratar de disminuir los impactos ambientales ahí donde entran los gestores ambientales entran ingenieros ambientales hay mucho es tratar de disminuir y que se mantenga de acuerdo con los parámetros que es algo internacional que son ISO 14001 que es tratar de establecer los parámetros normales de contaminación que no se exceda si hay un exceso supera los parámetros normales que se imponen desde la ISO 14001 hay que tratar de buscar medidas coyectoras para disminuir es lo único que se puede hacer pero evitarlo es imposible no se puede evitar los impactos no sé si respondí tu pregunta compañera sí, sí está respondida en realidad claro yo hablaba sobre eso sobre la armonía entre lo que puede ser la producción y el impacto ambiental que es inevitable pero en manos del Estado es otra cosa que en manos de organismos internacionales y mientras hablabas de Yolanda Ortiz que inmediatamente me puse a google Yolanda Ortiz hay un libro muy didáctico para niños y eso es más un aporte para niños sobre la vida de Yolanda Ortiz que a diferencia de estos sectores que vos decías progresistas que vienen quizás más en sectores académicos Yolanda Ortiz venía más de trabajar en los sectores más empobrecidos de la ciudad y que conoció bien lo que era la producción digamos al servicio del ciudadano común en conjunto con las medidas ambientales entonces me parece un tema súper interesante la verdad nunca había visto el sector el perfil medioambiental dentro del peronino nada eso es muy interesante es súper interesante hablar de la armonía entre la producción y el medioambiente es tratar de hacer eso establecer los parámetros normales y que no se excedan esos parámetros normales ahí siempre va a haber armonía pero no hay es inevitable no producir impacto ambiental hay que hay que tener en cuenta por ejemplo lo que es el desarrollo sustentable te habla de tenés yo siempre lo cuento igual porque me parece la forma más entendible de hacerlo vos tenés un banquito con tres patas cierto vos le secás una pata al banquito y secar lo que es el desarrollo sustentable tiene lo que es lo económico lo ecológico y lo social si vos le focas solamente en lo ecológico estás dejando lo social y lo económico de lado entonces eso ya deja de ser un desarrollo sustentable si vos entonces es mantener armonía entre lo social lo económico y lo ecológico en eso se respira la armonía entre lo que es la producción y el medioambiente del lado yo estoy más enfocado en lo que es el lado de industria porque es lo que lo que bueno lo que yo estudié y he hecho la práctica y he trabajado en fábrica y conozco más no te puedo hablar tanto del lado de lo que es la diversidad animal en general de la flora pero pero el lado de industria es decir que se puede mantener la armonía si se puede hacer es lo que se debe hacer hay empresas que no lo hacen deberían de hacerlo y tiene que haber una regulación y tendría que haber una legislación está la legislación pero no se tiene en cuenta no se cumple compañera Natalia hola buenas tardes desde la pampa dos comentarios hablando retomando lo que decía la última compañera sobre el discurso de la progresía patria grande en la voz de Juan Grabois había propuesto un plan de vivienda que tenía que ver con descentralizar las grandes ciudades para poder apalear o repensar por ejemplo los cordones industriales y las villas primer punto no sé que se andan por ahí dando vuelta proyectos que relean ese efecto no sé esa esto que es parte de nuestra cultura que haya villas miserias en centros urbanos como algo que a mi entender y si no espero que me lo expliquen atenta contra la dignidad de las personas teniendo en cuenta como uno de los datos que hoy somos muchos más los pobres de los que se cuentan porque somos muchos más los que alquilamos y no tenemos vivienda propia y retomando esto les cuento seguramente ustedes lo escucharon también en campaña cuando Juan Grabois hablaba de descentralizar las poblaciones y darle tierras fiscales a gente joven era muy tentador el plan decía que había habido estudios antropológicos incluso o inclusive ¿no? sobre cómo se tomarían esas tierras y cómo se organizaría no sé si el trabajo pero si la vivienda y bueno yo no puedo dejar de pensar en lo habitacional y en ese gran ay no me sale la palabra fenómeno social que son las villas respecto al medio ambiente teniendo en cuenta que también si no me equivoco gobernar es poblar o ordenar la población la segunda cuestión como pampeana y hablando ya de acuerdos regionales nosotros tenemos un problema con Mendoza que siendo una provincia altamente productiva se adueñó de parte de un cauce de un río que también correspondía a la pampa y la desertificó uno de los argumentos que se plantea en esta disputa de las provincias más ricas con las empobrecidas es que nosotros de este lado no tenemos ningún proyecto de producción y bueno cosa que nos es difícil porque primero tenemos que revertir daños de desertificación que produzco una provincia hermana y en segundo lugar bueno poder tener igualdad en el acceso de un recurso que no puede ser de una provincia o que se debería pensar regionalmente y creo que con San Juan también compartimos esas dos anotaciones porque me imagino que en esta mesa de compañeros de principios y valores o tal vez algún compañero que está en el movimiento nacional justicialista pensar en conjunto y con otros compañeros de otras provincias estas dos cuestiones la organización el derecho a la vivienda y el derecho a la productividad y a los recursos ya pensando en regiones estaría bueno poderlo escribir o proyectar juntos nada más gracias por el aporte compañero sí con respecto a lo que plantea Grabois yo no soy el mejor no tengo conocimiento de lo que plantea él no te sabría responder a eso con respecto al tema de las villas y todo eso tiene que haber lo que es un ordenamiento territorial el ordenamiento territorial se tiene en cuenta con respecto a lo que es el ambiente y todo lo que genera yo te puedo hablar más de lo que es el lado de industria por ejemplo te voy a dar un ejemplo que sucede acá está la fábrica en Estegma que es una fábrica que se encarga de de todo lo que son los residuos patológicos de todos los hospitales o salas de urgencia todos los residuos altamente peligrosos pueden producir enfermedades un montón de cosas van a lo que es a Tecma y son incinerados y lamentablemente cuando se cuando se se colocó la la industria ahí de Tecma de la fábrica no se estuvo en cuenta lo que es ordenamiento territorial alrededor ahí tenés que en su momento fueron villas ya hay casas ahora son casas que son del IPV que antes eran villas miseria entonces la gente se está viendo totalmente perjudicada con esta fábrica generalmente la arden en los ojos tienen los ojos rojos tienen problemas respiratorios y eso obviamente va a generar un impacto ambiental en lo que es la salud ambiental y tanto también en la salud ocupacional de los trabajadores de ahí eso te puedo hablar de lo que es un ordenamiento territorial ahí no lo hubo debería haberlo si hay industrias que se dedican a hacer esto que van a generar un impacto tiene que ser obviamente alejado de lo que son las ciudades donde haya poblaciones cercanas con respecto al tema regional sé que hay una ley de Ríos por acá lo debo tener después lo busco pero bueno eso es un tema que compete más a otras provincias yo no yo no entiendo qué ha sucedido ahí no sabría contestar pero bueno gracias por la puerta compañera después quedo al contacto para que me pases pongo acá mi correo para que me pases las placas que contuviste si te parece y esta ley de Ríos y bueno y tal vez algún compañero de Mendoza pueda hablar o ponernos en contacto con él gracias compañera compañero Gabriel sí hola buenas tardes cómo les va cómo están se escucha buenas tardes compañero sí se escucha excelente ya bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación Lucas tuve unos problemas al momento de inscribirme pero bueno sabes mis datos este para poderme anotar este tuve un problema con con la página este bueno yo a ver me pareció muy interesante la verdad es un aspecto muy 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 interesante y coincido con la compañera que yo no conocía esta esta visión de Perón acerca del medio ambiente la relación que hay entre peronismo y medio ambiente que me parece excelente me ha sacado un montón de dudas me parece una cuestión núcleo una cuestión central muy bien Lucas te felicito compañero porque fuiste muy claro en toda la la disertación me encantó bueno que hayas apoyado con con contexto porque está bueno también tener esa posibilidad de leer quería hacer bueno una digamos una pequeña acotación ¿no? con respecto a lo que citó la compañera este que gobernar es poblar ¿sí? gobernar es poblar en realidad eso viene esa es una frase de de nuestro querido prócer Juan Bautista Alberdi ¿sí? yo le agregaría que gobernar no es simplemente poblar ¿sí? o sea lo que habría que ver es ¿qué implica? porque a ver si uno entiende la patria la patria no es el suelo ¿sí? hay otra cuestión que tiene que ver con la dignidad humana con la parte que es lo que aborda justamente el peronismo ¿no? la posibilidad de que cada de que cada persona produzca lo que consume con la posibilidad de que cada cada persona tenga un sueldo para poder comprarse su casa y no estar esperando a que el Estado se la dé eso tiene que ver con la dignidad humana entonces yo lo lo que también veo digamos y lo que me parece importante resaltar acá ¿verdad? es que estaría bueno también leer un poquito acerca de lo que fue el plan quinquenal ¿sí? en donde perón en el plan quinquenal habla de industrialización y protección social ¿sí? ningún tipo de industrialización o sea industrialización ha habido en todos los países del mundo industrialización ha habido desde la desde la segunda revolución industrial que fue de 1870 a 1914 se introduce la cadena de montaje y hay un aumento de la producción en serie y esto genera cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de una industria que no se fijó en ese aspecto contaminante ¿sí? porque obviamente en ese tiempo no estaba la legislación y no habían las problemáticas que hay actualmente a nivel ambiental y a nivel ecológico ¿sí? entonces de repente bueno quizás el contexto en el que vivió Perón no es el mismo contexto actual tenemos si si Perón hubiese estado hoy seguramente este hubiese ampliado mucho más su trabajo en este aspecto actualmente tenemos como vos decías Lucas que me parece muy bien tenemos potencias mundiales que son las más contaminantes y cuando hablamos de primer mundo segundo mundo y tercer mundo también eso es una categoría que ha sido emanada por un economista que se llamaba Alfred Sauvé ¿sí? un economista francés él dividió el mundo en tres bloques el primer mundo el segundo mundo y el tercer mundo el primer mundo era el capitalista el segundo mundo era el bloque liderado por la Unión Soviética ¿sí? obviamente el primer mundo era liderado por Estados Unidos y el tercer mundo eran los países que estaban al margen del conflicto ¿sí? eh que eran más que nada las antiguas colonias europeas entonces lo que pasó fue bueno que quien triunfa en esa en esa guerra triunfa el primer mundo ¿sí? europeo capitalista cae la Unión Soviética entonces el mundo queda dominado por esta economía que está liderado por el bloque de Estados Unidos y nosotros tercer mundo y segundo mundo quedamos subsumidos al primer mundo por lo tanto la historia que se ha trazado a nivel mundial ha sido una historia trazada por el primer mundo por los Estados Unidos y sus políticas a ver ¿a qué voy con esto? la categoría tercer mundo también tiene en su en su a ver oculta también una desvalorización ¿por qué? porque cuando te dicen tercer mundo eso es una categoría esa es una categoría que fue hecha hace muchísimos años y se refería más que nada a aquellos países que son pobres inestables y subdesarrollados economía dependiente centradas de la producción de materias primas ¿sí? nosotros somos siempre fuimos un país productor de materias primas tal que siga en un momento se nos categorizó como el granero del mundo ¿verdad? entonces tenemos que partir desde ahí nosotros como decís Lucas no hemos sido los causantes de la contaminación del mundo los causantes de la contaminación del mundo han sido países que se consideraban países del primer y segundo mundo países ya súper hiper industrializados entonces lo que sí nosotros podemos digamos tratar de de llegar a proyectos a proyectos que tenga que ver primero con la nacionalización nacionalización de los recursos nacionalización de las industrias porque no podemos decir no somos un país capitalista si somos un país capitalista y la propuesta de Moreno también es capitalista lo que pasa es que a ver qué tipo de capitalismo es el que vamos a hacer ¿sí? o sea a esto hablamos de progreso progreso sí pero a costa de qué si vamos a hacer vamos a seguir siendo una colonia del primer y segundo mundo ¿sí? o vamos a ser un país independiente soberano entonces no es que el progresismo sea algo malo es otra visión que se quiere integrar a un mundo global nosotros lo que tratamos es de hacer una industria nacional con recursos nacionales y con una política ecológica y medioambiental local que cuide nuestros recursos que están siendo en este momento amenazados ¿sí? así que bueno yo yo lo que me gusta mucho escuchar este acerca de la de las nuevas tecnologías también que existen recuerden que también tenemos acá un desarrollo de las energías alternativas como la energía solar fotovoltaica ¿sí? entonces ese tipo de trabajo tienen mucho que ver con lo que lo que se plantea que es industrialización pero también protección social así que bueno Lucas no yo quería hacer esa aclaración para que no nos desviemos del no nos desviemos de lo que de lo que tenemos que enfocar que es esta propuesta del peronismo ¿sí? porque voces hay muchas planteamientos hay muchos pero primero tenemos que comprender esto así que yo primero te felicito y bueno me gustaría seguir incursionando en este aspecto me parece muy interesante y central cuando a todos se les terminen los recursos nosotros los vamos a tener entonces esa es la mirada que tenemos que tener de nacionalismo y de cuidado así que bueno nada más Lucas muchísimas gracias por la invitación y y dejo a los compañeros la palabra muchas gracias compañero sí, sí esa mirada que tenía Perón con respecto a nuestros recursos de o sea de valorar nuestros recursos o sea son nuestros de que nosotros debemos de regularlos de cuidar de decir cómo manejamos nuestros recursos la verdad que es muy importante creo que algo que nunca se ha hablado mucho muchos nos han pensado pero nunca por lo menos yo tengo 29 años nunca he visto ese planteamiento de ningún dirigente político decir hagamos algo con nuestros recursos porque se nos llevan nos explotan y acá no se no está quedando nada si somos chicos en recursos naturales somos el país más rico del mundo cuando se dice eso es cierto tenemos todos los recursos como dije antes tenemos todos los climas del mundo en un solo país tenemos todos los recursos naturales del mundo en un solo país tenemos todo tenemos lo que es el acuífero guaraní cuando todo el mundo se quede sin agua dulce nosotros tenemos tenemos el acuífero guaraní que contiene el 70% de agua dulce que puede llegar a abastecer al mundo por 100 años agua dulce y el 30% creo que el 30 tendría que averiguar está dentro de nuestro país o sea tenemos agua dulce tenemos todo no nos falta nada es importante que lo que sean los recursos naturales sea un tema de interés nacional y gracias por las palabras compañeros compañera si yo quería hacer otra vez una acotación bueno principalmente a Lujas que está muy buena la presentación sobre todo que no sé si lo dice recién la idea del tema de ambiente y peronismo que es algo que yo no había visto antes y que hasta el día de hoy si alguien me hubiese preguntado diría que pero jamás habló del tema y en segundo lugar a la compañera Natalia que me pareció muy interesante el soporte pero creo que por ahí la política habitacional el hacinamiento el acceso a los recursos y además es un tema tan grande que por ahí merecería incluso hacer otra presentación porque es un tema que encima no es el mismo en todas las provincias entonces yo aportaría mucho a que se hiciera otra presentación con ese mismo tema que la compañera Natalia propuso me parece muy interesante bueno y del compañero Gabriel me parece súper interesante todo lo que dijo y que nada eso me gustaría que no terminaran las presentaciones acá sino que pudieran seguirse a lo largo de los fines de semana para cada uno hacer una presentación nada más muchísimas gracias compañero compañero algún otro compañero compañera que quiera hacer alguna consulta pregunta lo puede hacer libremente Elías compañero por favor hola hola compañeros ¿cómo están? ¿se escucha? se escucha hola Lucas bueno te quería felicitar obviamente por por la por todo lo que dijiste y la verdad que yo personalmente estaba muy desactualizado en el tema y nada felicitarte y después quería preguntarte sobre qué qué se puede hacer o qué políticas se pueden llevar a cabo acerca del extractivismo o sea por ejemplo políticas que están respaldadas por el gobierno nacional y que para que vengan transnacionales o empresas extranjeras de afuera y se lleven todo sin dejar nada o muy poco por ejemplo lo que pasa acá en San Juan que la empresa Barrick explota el oro de la provincia y deja solamente el 3% de regalías que lamentablemente es un es una política que que se lleva a cabo hace muchísimo tiempo creo que en la década del 90 con con Menem y que bueno y que nos afecta a nosotros y a todas las provincias qué políticas o qué soluciones se pueden llevar a cabo a corto o a largo plazo eso gracias por tus palabras compañero lo que se debería hacer tendría que haber una legislación nacional que regule la cantidad que se las regalías aunque sea que quede en una provincia que no también tiene mucha culpa lo que es el gobierno provincial acá probablemente ha sido un poco yuco muchas cosas muchos sobres por debajo del escritorio se han obviado un montón de cosas la gente nunca está manifestada y lo que se ha manifestado nunca han llegado a nada yo creo que tiene que haber una legislación nacional creo que Chile la tiene Chile logró no sé si fue el año pasado o el ante año pasado que todas las empresas foráneas que vengan a explotar los recursos de su cordillera del sector de la cordillera de Chile tendría que dejar una realidad del 50% si alguien está más interiorizado en el tema no puede decir si es así o no tengo entendido que es así que se compresa bien tiene que dar el 50% y deja el 50% al país y eso es lo que debería suceder tiene que haber una legislación con respecto a lo que son nuestros recursos recursos naturales y nacionales yo creo que eso sería una gran solución para que tampoco sea un saqueo porque lo que está sucediendo por ejemplo en San Juan es un saqueo es totalmente un saqueo están depredando la cordillera y sobre todo lo que significa del lado del nacionalismo que la cordillera por acá es donde cruzó San Martín entonces hay que empezar a valorar más eso y tener más nuestros recursos le tenemos que dar la importancia que yo creo que habría que dar una importancia así como le tenemos la importancia a la bandera todo que sea un tema de importancia nacional habría que hacer algo así no se me ocurre otra cosa pero si algo tiene que haber una legislación nacional que exija o obligue a las provincias acatar lo que por ejemplo que no sea no sea un extractivismo tan 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 así a la vista de todo el mundo o sea que sea algo que sea equilibrado o sea generar fuente de empleo generar trabajo pagan bien todo lo que vos quieras mueves la economía pero te estás llegando todo entonces bueno los recursos las cordilleras son agotables no son recursos no agotables son recursos que en un momento ya no van a existir más y cuando querés acordar ya no va a quedar más oro en la mina en el sector cordillerano de San Juan y eso va a suceder en algún momento entonces algo hay que hacer no sé si respondí tu pregunta compañero muchas gracias perdón justo me estaba llamando muchas gracias perfecto compañero Lía muchas gracias por la participación compañero Cristian compañeros Luquita felicitaciones la verdad que eso en primer lugar felicitaciones por transmitirnos el conocimiento acerca de esto que es este mensaje de Perón en el 72 para los pueblos del mundo un mensaje medioambiental en defensa del medioambiente y un poco acompañando ahí lo que decía el compañero o la pregunta del compañero tendríamos que establecer ciertas bases que tienen que ver con rediscutir ciertas cosas que creo yo que son sumamente importantes para que no suceda lo que sucede por ejemplo la constitución del 49 plantea que los recursos son de dominio originario de las provincias en la constitución del 49 de Perón planteaba que los recursos en materia de minas y fuentes de energía es decir todo lo que se podía extraer en materia de minas y fuentes de energía era propiedad inalienable de la nación eso hacía entre otras cosas que las empresas por ejemplo que quieran venir a invertir y operar en cada una de las provincias tengan que negociar con el conjunto de las provincias que son la nación en última instancia en su forma territorial entonces la nación se expresa a través de sus distintas provincias eso te permite entre otras cosas plantear condiciones muy distintas a las que se le puede llegar a plantear una provincia sumado a que las provincias tienen poca capacidad de generar recursos genuinos y esa posibilidad o esa imposibilidad de parte de las provincias de generar recursos genuinos hace entre otras cosas que las condiciones a la hora de negociar por ejemplo ciertas inversiones como bien vos decías Luquita respecto al tema de las inversiones de desarrollo minero a gran escala o cielo abierto también como le llaman con un método de extracción que puede llegar a ser muy nocivo o que ha sido muy nocivo por la aplicación de la tecnología para la extracción de esos recursos pero volviendo al tema creo yo que la constitución del cual si nosotros empezamos a replantear un poco esto que es volver en cierto sentido a que estos recursos sean protegidos de una manera integral por parte de la nación y no dependan solamente de la provincia pues muchas veces pasa esto digo te viene una inversión que encima bajo el código minero que es otra cosa creo que hay que discutir que es de los 90 y viene a acompañar a la constitución del 49 del 94 digo la reforma del 94 plantea que las provincias se quedan el 3% de las regalías en concepto de desarrollos productivos que se que se hagan en sus provincias un 3% de una declaración jurada sobre la boca de pozo es decir sobre la boca de sobre la boca de pozo que se hace para extraer por ejemplo un mineral se declara hace una declaración jurada que es una declaración que solamente hace la empresa él se la presenta al estado obviamente hay una auditoría ambiental y demás pero solamente con esa declaración ellos presentan cuánto es lo que se extrae imagínense o sea si nosotros estamos teniendo en cuenta que la provincia se deja solamente un 3% frente a un 97 que se dejan ellos y además que ese de ese 3% solamente va sobre una declaración jurada por parte de las empresas estamos en un problema y eso tiene que ver con el código minero que permite entre otras cosas eso así que digo me parece que que esas son también algunos aspectos que que hay que empezar a debatir también hacia adentro el peronismo también lo tenemos que empezar a discutir yo creo que bueno son debates que que vamos a ir transitando a medida que vayamos tratando de profundizar nuestro nuestro plan económico un plan de desarrollo productivo y sostenible y y el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad también tiene que ver con el peronismo porque justamente marcaba el desarrollo para las próximas generaciones para el desarrollo presente y futuro de las próximas generaciones ese es el concepto de desarrollo sustentable que en realidad ha sido tomado muchas veces por esto que se ha mencionado que hemos mencionado en Lucas respecto a la agenda 2030 pero para uso de ellos es decir para la no explotación de ciertos recursos entonces te vienen por ejemplo Greenpeace yo no he visto Greenpeace o ponerse por ejemplo al RIGIL al régimen impositivo de grandes inversiones no la he visto ahora cuando no sé hay algún desarrollo por ejemplo minero ya ponen se ponen la bandera de la defensa del agua de la defensa de los recursos naturales pero también esconde detrás de estas organizaciones que obviamente son financiadas entre otros por Rockefeller digo Greenpeace por decir una de tantas que hacen de esto una defensa medioambientalista que no tiene nada que ver con lo que es la defensa del medioambiente una cosa es el medioambientalismo hacer una política y solamente de lo medioambiental sin tener en cuenta los desarrollos productivos de cada una de las provincias o de cada una de las regiones entonces se oponen por ejemplo a desarrollos productivos que en realidad se merecen un debate eso sin lugar a duda por ejemplo acá en Mendoza nosotros tenemos un gran debate respecto al desarrollo de inversiones mineras porque hay una ley de protección del agua que te impide generar ciertos emprendimientos mineros por ejemplo porque se dice normalmente de que generaría un impacto ambiental de forma tal que contaminaría las napas de agua que tenemos en nuestra provincia y digo acompañando eso un poco también lo que planteaba la compañera Natalia bueno hay una discusión eterna respecto al conflicto entre la Pampa y Mendoza pero creo que se tiene que dar en el debate que hay organizaciones hay organismos por ejemplo el COIRCO que es un organismo donde están todos los gobernadores de las provincias de la Pampa y Mendoza de Buenos Aires de Neuquén se debería discutir ahí en profundidad como es la utilización de los recursos hídricos para todas las provincias pero digo creo que viene concatenado todo así que nada más eso no voy a seguir planeando así que eso compañeros muchas gracias muchas gracias Luquitas muy bueno todo muchísimas gracias compañero sí con respecto a Greenpeace Greenpeace ya no es un ONG Greenpeace ahora se contrata a Greenpeace yo tenía un conocido que conocía a fondo la situación estuvo en Estados Unidos estuvo en Europa trabajó en lo que fue ¿cómo se llama? Médicos Sin Fronteras él me comentaba que por ejemplo si vos querés que Greenpeace vaya actúe sobre una causa en particular una campaña en particular vos tenías que pagar la Greenpeace entonces eso lo utilizan grandes grupos empresarios que necesitan algo a su favor ponele y dicen pagan a Greenpeace para que vayan y hagan campaña con respecto a algo que a ellos les favorece Greenpeace ya no es un ONG como antes o que ya por el cuidado el medio ambiente van a buscar sus intereses o sea Greenpeace dejó de ser lo que realmente fue el superficie entonces eso está está virtud a todo obviamente la plata mueve todo y si ha sucedido eso con Greenpeace ahora Greenpeace hace lo que sepa eso es lo que está sucediendo y hay mucha bueno todo generalmente todo lo que viene de la ONU y el grupo como hiciste y si hay que hacer algo yo creo que tiene que haber una tiene que ser yo estoy seguro que estos temas no se están debatiendo en ningún otro espacio político creo que son temas muy importantes son naturales son muy importantes nuestra cordillera es muy importante y creo que son debates que merecen ser temas de interés nacional urgentes y gracias por tu palabra compañero compañero Elías ok no está el compañero Elías compañera Malena hola sí me resulta tan esperanza que me diga Malena soy Julieta perfecto pero bueno en primer lugar quería responderle quería comentarle al compañero Cristian sobre lo de Dream Peace Dream Peace es una organización internacional de protección ambiental por lo menos en la exposición que ellos hacen los intereses y el objetivo de resguardar los objetivos nacionales no tienen no los tienen como objetivos entonces es normal que ellos no abogen por la soberanía política de cada país son organismos internacionales que están por afuera y que como decía el compañero Lucas son tomados en cuenta porque sabemos que no son sectores totalmente limpios ni son sectores a tener en cuenta cuando planteamos la idea de un país y de la soberanía política en segundo lugar yo leí todavía el documento del compañero Moreno el último que hizo no he tenido tiempo y no sabía y no sé si esta parte de protección ambiental y producción y su armonía están puestas dentro del documento quería saber si hay alguna posibilidad de que desde San Juan o desde los regionales puede ser más amplio poder proyectar esa problemática porque todos sabemos que en un país tan grande el organismo en toda la opción la problemática ambiental en armonía con la producción por eso yo no tomo la idea de lo ambiental solamente solo la idea de que es casi un triángulo la idea de medio ambiente producción y justicia social es posible que eso esté plasmado en algún documento pues posible que eso podamos hacerlo sobre todo de la mano de Lucas que conoce un poco más que todos nosotros compañera yo he leído la parte yo participé de la comunicación de la comisión de salud de vida saludable y ambiente y he leído esa parte y no no estaba colocado en el plan de gobierno si debería estar estaría bueno que tuviera estaría bueno que se plantee sería algo importante con respecto a lo que comentó ahí en un mensaje el compañero Gabriel sobre economía ambiental economía ambiental es como puedo generar ganancia a través del ambiente o sea tiene mucho que ver con lo que son las tres R que se usir y reciclar es todo aquello que permite mejorar la calidad de lo que es la economía de la empresa pero también mejorar la calidad ambiental se dice eco-friendly se basa en lo que son las tres R bueno o sea todo el excedente de lo que nosotros de lo que la empresa produce nosotros podamos volver a utilizarlo o sea y no perderlo no sería esto por ejemplo es mejorar es generar ganancias y menos pérdidas o sea a través de los excedentes de todo lo que sobra volver a utilizarlo es para evitar pérdidas no precisamente es bueno las tres reducirse y utilizar porque todas las empresas hay excedentes por ejemplo en la fábrica de plástico yo trabajé ahí y en la fábrica de plástico tenés lo que es el plástico de baja y alta densidad siempre había una gran cantidad de excedentes lo que era y todo eso se lo terminaban tirando al contenedor de basura y eso realmente se puede volver a reutilizar y volver a generar algo eso es la economía ambiental va vinculado a lo que es las tres R bueno también conocido como economía circular y es un buen método porque a la vez genera ganancias de empresas tendrían que aplicarlo a las empresas buenísimo Lucas gracias compañero ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? bueno compañero Lucas creo que pusimos un tema importantísimo para el debate en el movimiento no solamente en el ámbito de la minería recursos hídricos saber entender también que hay otro tipo de problemáticas que existen en el ambiente que se debería empezar a desarrollar con las demás provincias tener en cuenta que estamos a tiempo para poder insertar este tema dentro del plan de gobierno no es algo que no se puede hacer sino que en este caminar todo se va desarrollando se va discutiendo se va planificando por eso compañeros es importante que en este en esta construcción del movimiento en esta construcción de la patria la armonía si debe estar entre la producción la industrialización el ambiente la comunidad organizada todo tiene que ver con todo así que compañeros creo que hoy pusimos un ladrillo bien peronista pusimos un tema que esta charla va a ser reproducida en todas las provincias es importante también la conciencia de los compañeros a la hora de pensar en ambiente como nosotros tampoco terminamos yendo en compra de lo que es nuestro eje primordial que es el trabajo y la felicidad del pueblo y la grande zarapatria por ende compañeros estoy muy contento Luca te felicito de corazón vamos a caminar para adelante y creo que se merece una charla pronto porque estaría bueno que muchos actores dentro del partido del movimiento se empiece a tocar desde la visión del peronismo lo que es el ambiente así que los felicito compañeros así también agradecerles a todos los que participaron hoy esta es un aunque no lo crean es una charla y una formación histórica porque se empezó a leer a Perón de nuevo desde la visión del ambiente peronista así que compañeros por mi parte yo creo que estamos por terminar la charla agradecerles a todos que tengan buenas noches y bueno dejarte a vos Lucas que hiciste esta formación en despedirte y dejarlo en tu mano te agradezco compañero por todo muchísimas gracias compañero gracias por tus palabras y bueno muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado espero que les sirva y espero bueno que todo también generar conciencia y empezar a se aplicar y hablar de estos temas importantes así que bueno para lo que es el nacionalismo también nosotros apuntamos a que nuestros recursos sea lo empezamos a ver desde ese lado así que bueno muchas gracias por todos compañeros y bueno que tengan una gran finalización de fin de semana abrazo y viva la patria compañeros se viene el 9 de julio así que viva la patria viva la independencia de la argentina un gran abrazo a todos gracias